Música 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 Feliz domingo Estoy ahí con Papu Venimos a a un bakery a buscar desayuno Papu que rápido te vas a meter el carro Papu Y bueno, buenos días, feliz domingo Feliz y bendecido domingo para todos Música Música ¿Qué estás comiendo tú, pequeño? Un día soleado, un día lindo en Miami, con las chuchis y la familia, vamos al mall, a ver qué Seguimos, y chuchis, un solcatito que probó los churros. ah porque te doy manejado mi amor Carla no puede con tanto carro por eso ya está conmigo porque soy chiquitico oye cuantos pisos tiene esto llevamos hace como 10 pisos una rampa en el centro comercial acá que es interminablemente larga y redonda y marea vinimos a comer tenemos que comer somos una familia activa tenemos que comer mojito sin azúcar esta es la receta de Carla y y y y y y Música Estábamos comiendo y hablando de las dietas De la dieta física Yo me voy, yo me voy Ahí los dejo Estamos hablando de la dieta De la dieta física y de la dieta espiritual Hay que atacar risa la caída de ahora Si no se puede hablar Si no se puede hablar De la dieta física y de la dieta espiritual Es muy bonito porque la La dieta física Es lo que comemos a diario No me ha dejado hablar No he podido hablar Ya, ya No he dicho nada todavía ¿Pero por qué? Porque me da risa Me están mirando Miren para aquello No, que hablábamos de la dieta Me voy Hablábamos otro día entonces Este es un panquete ¿Ya por qué? ¿Qué pasa? Hablamos de la dieta espiritual ¿Cuál es la dieta? La dieta física y la dieta espiritual La dieta física Todo lo que entre por los ojos Entra siempre por los ojos y los oídos Tenemos que tener mucho cuidado Porque igualito Que la dieta física Lo que comemos Si comemos comida chatarra Si comemos comida no muy buena Cuando nos hacemos un análisis médico El resultado no va a ser muy bueno Pasa igual con lo espiritual Si nuestro alimento Si nuestro alimento Esta papología Ha sido un panquete Si nuestro alimento espiritual No es muy bueno Tenemos que tener cuidado Con las personas Que nos reunimos Con los que hablamos Esto ha sido un panquete Esto Hablamos después ¿Me está grabando hoy ya? ¿Cómo se para esto? No, sigue, sigue, sigue hablando Sigue hablando ¿Habla tú? No, yo no lo hago ¿Habla tú, Guaco, Diaco? ¿Diaco? Está loco ¿Diaco, tú a ver? Sí Vente años cargando Como el loco ¿Ya terminaron? No, ya está ¿Todavía? 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 Está feo ahí conmigo ¿Todavía no da? Tengo que concentrarme Esto ha sido de golpe Dale papuda, dale Mira, se está quemando la batería Apúrate Apúrate La dieta física La dieta física Obviamente Todo lo que comemos Lo que nos alimentamos Si nos alimentamos De comida chatarra El día de mañana Nos hacemos un análisis médico Y los resultados Nos van a ser muy fabulosos Pasa igual con lo espiritual Lo espiritual es algo igual Lo espiritual Si escuchamos personas Negativas Que no tengan nuestra propia forma De pensar Y nuestra forma de actuar Nos va a afectar igual Por eso que tenemos que tener mucho cuidado Con quienes hablamos Con las personas que nos relacionamos Todas esas cosas Es muy importante De verdad se lo digo Que tengan cuidado Con todas esas cosas Igual La felicidad Me hablaban de que si la felicidad existe La felicidad Sí existe Y es una forma de ser Depende mucho de nosotros Depende mucho de nosotros Depende mucho de ti como persona Y por eso te digo Que tengas mucho cuidado Esto no Esto es un banquete ¿Ves cómo se para esto? Pasa Pasa Yo creo que esto está grabando todavía Pero esto fue un banquete ¿Ya terminaste? No, no sé ni por dónde llegué ¿Estás grabando todavía? No Sí, sí, sí Ya estás grabando todavía Sigue ahí Continúa ¿Hasta dónde llegaste? Dale, continúa Dale, a la cámara es tuya Andá por la dieta Todavía por la dieta Dios mío ¿Y con Lucas? Ahora viene Siente para acá Si tú quieres Para echar esto más Mira Para echar esto más Papu, continúa Dale ¿Habló más? Termina Sí, dale Termine Eh Hablábamos de la felicidad La felicidad Sí existe La felicidad Es un Un estado de ánimo Un estado de De vida ¿Ya? Un estado de De vida Un estado de ánimo Y vale mucho Y vale mucho Vamos, nos comportemos Un banquete Ven Sí Sí Churro mira Para que le hagas algo tú No, yo no Sí Voy a quedar aquí con mi nieto Para cuidarle 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 ¿Seguro que terminaste? No, más o menos Más o menos Llevas con la cámara 44 minutos Es que me desaliné Me desaliné Es que era coño Con la dieta Vamos a hablar de dieta Sí hombre Que era la dieta La dieta física Y la dieta espiritual ¿Qué es eso? ¿Es una cosa inventada por él? No, la dieta La dieta física Esos son platos inventados Por él Porque Aunque tú no lo creas Tienen que verlas ambas Pero una dieta espiritual No te hace bajar peso No Pero te alimenta espiritualmente Es lo que me respondió ahorita Que se me había Que me chispoteé La dieta física Es aquella Donde nos alimentamos Pero si nos alimentamos mal Comemos comida chatarra No comemos una comida muy buena Cuando nos hacemos análisis médico Enfocamos bien ¿Sabes que va la batería? En medio de la papulogía Le voy a pasar la cámara a papu ¿Y la otra? Y la dieta espiritual No, no, no Espérate, espérate Ahí está, ahí está De la dieta física Que estábamos hablando ahorita Hace un momentico Es Nuestro alimento físico Lo que comemos todos los días Quiero mucho Besito Chao 10 de la noche 10 de la noche Ya estamos bañados Mira, mira a Carla Mira Una camisa que les realé en el año 94 Ella se vira porque la camisa es media transparente Mi mamá Papu Mira las pijamas de Papu ahí ¿Para qué creen que estoy en su permáncito? Ahora vengo de su permán No Papu y Apa se vuelven a quedar a dormir porque mañana no hay escuela Mañana no hay trabajo Bueno, Papu no tiene trabajo, yo sí trabajo mañana y Carla también Pero bueno, ahí está Carla otra vez de espaldas Entonces se van a quedar a dormir aquí hoy Y Papu ahora me estaba reclamando con su papulogía que hizo hoy en la tarde La de hoy no estaba muy buena ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque no, sabe, creo así de... 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 Papu 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 ¿Eh? No, no, no ¿Cómo es? ¿Pero qué? ¿Más qué? Algo así más... Mira, ahí está la dieta, miren Oh, sí La dieta... La dieta... La dieta espiritual y la dieta física Además, la dieta espiritual y la dieta física Amigos ¿Tos así comidos pequeños? Sí, yo tengo otra vez La dieta... Mami, ¿y entonces? La dieta violenta Dándole de comer a mis invitados A tus suegros Para que duerman con el estómago bien lleno Estómago lleno, corazón contento ¿Hm? Jale para mí No me lo deje muy solo Obviamente estar siempre con pensamientos positivos Buena vibra ¿Qué hiciste tú ahí, men? Horrible ¿Qué hiciste tú ahí? ¿Qué te pasó? Aquello fue impresionante, ¿no? ¿Pero qué? ¿Por la presión o qué? No El mojito ¿Qué se tomó? El mojito ¿El mojito? ¿Estaba borracho? ¿Estaba borracho? Yo me tomé un trago, un mojito ¿Pero lo suficiente? ¿Ya tú no estabas parada para tomar eso? ¿Oye, pasó? Oye, peño Mi vida te lo suspendió el médico ¿Pase? ¿Ahora tú estás? ¿Esto está en serio? ¿Para qué? ¿Esto está peor que la dieta de la espiritualidad? ¿Te dijiste la dieta de la espiritualidad? ¿Cómo es? Como siete veces ¿Siete? ¿O más? Como 18 Dios mío, santo Super mansito